Música Hola bros, continuando con las tareas estamos con la número 15 La cual consiste en ganar un total de 8 batallas A decir verdad, ya desde este punto las tareas han vuelto un poco más fáciles Así como lo que vamos a ver a continuación, la tarea número 16 Que consiste en infligir un total de 12 millones de daños Así que para ello iremos al modo 2 contra todos Para de paso probar Orochi con Tand Así que sin más que decir, vayamos al campo de batalla Música 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 Y así estaríamos completando la tarea número 16 Y habiendo completado estas dos tareas, solo si estamos listos Para poder obtener la primera fatal jabot Música Bueno bro, ya sin más que decir, nos vemos en un próximo video Música Música